Bueno, para hacer el proceso de ampliación de la memoria RAM de este GoPro A57, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar directamente al apartado de ajustes, luego, bueno, casi que de último, les va a aparecer algo que dice acerca del dispositivo, y luego vamos donde dice RAM. Si ustedes se pierden, pueden ingresar directamente acá escribiendo la palabra RAM, lo que ya le he escrito previamente, que los va a llevar a la misma opción, que se llama ampliación de la memoria RAM. Voy a volver nuevamente al menú anterior, para que sepan cómo se ingresa acerca del dispositivo RAM, y luego ampliamos o activamos la opción de ampliar esta RAM. Recuerden que yo puedo ampliar desde una hasta cuatro, ejemplo, yo puedo ampliar acá dos adicionales y cuatro. Ese equipo tiene en total, quedaría con ocho, él tiene cuatro internas, más las cuatro que se activarían. Recuerden que esto se consume de la memoria interna, entonces acá tengo cuatro más cuatro de la ampliación de la memoria RAM para quedar con ocho. Vamos a hacer el reinicio para que quede activado. Bueno, ya después de haber reiniciado el equipo, vamos a hacer la prueba. Vuelve y nos aparece ya oficialmente para que surjan estos cambios. Bueno, hay consumidas dos gigas de las cuatro más las cuatro adicionales, y eso pues nos permite activar un poco más de esas funciones especiales de este ojo. ¡Suscríbete al canal!